Los profesionales y amantes de las artes plásticas se dieron cita en un taller de fotografía que se realizó en el Centro Comercial Popular. Hemos estado en actividades para fortalecer todo el sector plástico. Hoy estamos en la construcción de la cámara estenopeica. Se trata de una cámara que utilizaron nuestros antepasados para hacer el dibujo. Hoy lo estamos utilizando para hacer las fotos sin necesidad de una cámara sofisticada como la que hoy en día está en el comercio, sino que nosotros mismos la fabricamos y podemos hacer una fotografía negativa, pero que también la podemos pasar a positivo. Asimismo, la persona coordinadora de esta actividad destacó la importancia de estos espacios en la ciudad, que permiten que el arte plástico siga llegando a cada vez más personas. Nosotros estamos luchando a través de la ayuda y el beneficio que nos está brindando en este momento la Secretaría de Desarrollo para profundizar aún más todo lo que nosotros podamos aumentar en conocimientos, para que también esto lo podamos llevar a nuestros estudiantes, porque la historia no se puede quedar solamente en unas personas, sino que las nuevas generaciones también lo conozcan. Estos talleres de artes plásticas fueron apoyados por la Secretaría de Desarrollo Económico y Social.